Tras el bloqueo que se suscitó en el basurero conocido como Las Matas por falta de saneamiento, donde se tira la basura de los municipios de Coatzacoalcos, Minatitlán y Cozolacaque, Veracruz, el alcalde de esta última localidad, Sirio Lovásquez Parisi, mencionó que su administración no presenta ningún problema en la parte de apoyar a la hora de sanear este depósito, como presuntamente se hacía mención por parte de los otros municipios, ya que es constante la aportación económica de manera propia que se hace para poder dar solución a esta problemática sin contar con algún subsidio económico destinado al saneamiento como lo reciben otros ayuntamientos. Es por ello que a esta localidad no se le ha negado el acceso para poder tirar basura y se seguirá trabajando por la limpia continua de Coatzacoalcos, como de donde se deposita. Mira, nosotros estamos tirando la basura donde en un principio, nosotros nunca hemos tenido conflicto, nosotros siempre hemos buscado el acercamiento y trabajar de la mano y lo que buscamos al final de cuentas es que trabajamos para toda la gente, ya sea de Cozol, Minatitlán, al final de cuentas somos conurbados. Había manifestado una edil de este ayuntamiento que no había el diálogo con los alcaldes ni de Coatzacoalcos ni de Cozol y Acáque para solucionar el problema de la basura. Mira, en un principio, recordemos cuando nos sentamos en los municipios, por parte del ayuntamiento, el ayuntamiento ha puesto dinero propio, recurso propio para ir saneando y arreglando el basurero y bueno, nosotros realmente no hemos recibido ningún subsidio, otros municipios se han recibido más de 10 millones de pesos para eso, nosotros no hemos recibido ni un peso, ¿no? Entonces, bueno, de eso puedo decir que me siento orgulloso de que hemos tratado de sacar el trabajo que tenemos poco a poco, ¿no? Para TVS Noticias, tvsureste.com